Me llamo Gloria Rocio Espina Rubiano, soy filatelista de hace más de 20 años. La filatelia es el arte de coleccionar estampillas. Colecciono desde hace más de 25 años. Podría tener divinamente unas 10.000 estampillas. Empecé a coleccionar porque me gustaba coleccionar las monas o los cromos. Más adelante fueron los chocolates. El famoso álbum de chocolates, esos todos los lleno. Tenía familiares que habían viajado, que estaban en el exterior y me llegaban las cartas. Se les pedía las cartas con estampillas y me encantaban. El paso para coleccionar estampillas fue cuando conocí a mi esposo, porque él sí era filatelista. No son solamente estampillas lo que abarca la filatelia. Son todos los elementos postales. Los elementos prefilatéricos hacen parte también de la filatelia. Cosas curiosas como esta, que de acuerdo a la pluma era la urgencia. Las estampillas falsas son difíciles de conseguir y son básicamente las clásicas. De las de hoy día, no. Básicamente buscamos errores. Hace poco en Colombia salió una serie de estampillas de orquídeas y uno de los nombres de las orquídeas está mal escrito. Ese es un error para nosotros. Este es un sobre con contenido y tiene la marca de Napoleón y en esta carta le está diciendo a su comandante de las fuerzas armadas francesas que invadan España. Estas eran unas cartas hechas por los chicos que participaron en la Primera Segunda Guerra Mundial. Ellos mismos la dibujaban. ¿Qué hacemos actualmente? Estamos fomentando el coleccionismo entre niños, jóvenes, adultos, personas que ya están pensionadas, que también quieren distraer su tiempo libre. Eso lo enseñamos también a hacer. Les enseñamos a lavar las estampillas para que no las desprendan, no las arranquen, para que las saquen como debe ser. Yo sí les recomiendo que lo que quieran coleccionar, que lo coleccionen, que le pongan mucho amor a lo que escojan y que si se encaminan por la filatelia, aquí con mucho gusto los acogemos. ¡Gracias!